Y ya no quiero más vivir Lejos de tu presencia, mi Señor Yo quiero hoy volver A donde todo comenzó Cuando yo era feliz Sentía tu presencia todo el día Caminaba en tu jardín Mirándote todos los días Pero me perdí en el caminar Traté de andar yo solo en la aventura De esa vida fue una ilusión Confieso que andé perdido, sí Más hoy te devuelvo un corazón Arrepentido por lo que ha hecho Quiero volver, Señor, a tus ríos Volver, Señor, a tus caminos Me lavas, me sacias, me enseñas, me inspiras Y arde otra vez en mi corazón Me lavas, me sacias, me enseñas, me inspiras Y arde otra vez en mi corazón Y ya no quiero más vivir Lejos de tu presencia, mi Señor Yo quiero hoy volver A donde todo comenzó A donde todo comenzó Cuando yo era feliz Sentía tu presencia todo el día Caminaba en tu jardín Mirándote todos los días Pero me perdí en el caminar Traté de andar yo solo en la aventura De esa vida fue una ilusión Confieso que me he perdido, sí Más hoy te devuelvo un corazón Arrepentido por lo que ha hecho Quiero volver, Señor, a tus ríos Volver, Señor, a tus caminos Me lavas, me sacias, me enseñas, me inspiras Y arde otra vez en mi corazón Me lavas, me sacias, me enseñas, me inspiras Y arde otra vez en mi corazón